3 a 0 contra este equipo y mereciste comerte 6 no lo tenía yo la verdad yo ayer me vi sorprendido porque Boca jugó el partido como si River hubiese ganado 6 a 0 contra Palmeiras viste cuando vos decís el rival te ganas el rival de toda tu vida lo da vuelta y gana 6 a 0 y otra vez estos tipos no y jugás y jugás perdido yo creo que nunca estuve en la cancha es rarísimo yo creía en el aura de Riquelme yo creía en el aura viste que hay tipos que están tocados hay tipos que son ganadores no sé por qué es rarísimo hay noticias en todos los clubes en River ¿qué pasa? porque ayer por supuesto la gente de River estaba muy enojada orgullosa del equipo pero enojada por la eliminación y bueno perdieron contra un rival que es menos que River pero hoy va a jugar a final pero la eliminación de Boca le da le da otro otro tenor viste tiene otra cara el hincha de River hoy está más tranquilo o no y Arroch ¿cómo te va Gustavo? si es así por lo menos si vos me dís el pulso a través de las redes sociales desde ya que ha modificado el ánimo porque la verdad en River querían que Boca no solo iba a estar en la final del Maracaná sino que probablemente iba a convertirse en el campeón de América y vos sabés que permanentemente para los hinchas lo que pasa en la vereda de enfrente también es esencial para el humor con el que afrontan cada día en River también pasan cosas por más que el equipo esté de vacaciones por más que Gallardo esté descansando porque claro empiezan a producirse reuniones ayer estuvieron juntos Rodolfo Donofe y Enzo Francescoli yo empecé a sondear la situación no hay una sola persona del mundo River Gustavo que me diga que crea que Gallardo se va a ir todos en la dirigencia están convencidos que el muñeco va a continuar con su proyecto al menos hasta cuando se venza su contrato que es en diciembre que es cuando también finaliza el segundo mandato de Donofrio mientras tanto ya hay sondeo de River para tratar de incorporar jugadores ¿por qué? porque desde Uruguay el representante de Matías Laborda marcador central de Nacional de Montevideo 21 años jugador promisorio 1 metro 82 que puede jugar tanto de 4 de 2 como de 6 ha reconocido que recibió llamados desde River para averiguar condiciones por el jugador insisto defensor de 21 años Matías Laborda evidentemente está en la carpeta de River porque lo ha reconocido el propio representante del futbolista veremos qué pasa Gallardo desde ya que quiere como mínimo un jugador por línea yo lo que digo Gustavo es que River el intento lo va a hacer y que va a tratar de satisfacer las demandas del entrenador como para empezar a compensar las bajas del último tiempo que no fueron pocas Martínez Cuarta Juanfer Quintero El Oso Prato Escoco Exequiel Palacios bueno River necesita regenerar su equipo y en eso están en silencio como siempre pero en eso está River bueno fenómeno qué copa perdió River también mirá vos eliminado Boca le tocaba a Santos en la final que Santos bueno por algo llegó hasta acá hay que respetarlo tiene algunos jugadores muy buenos Santos tiene para mí los dos centrales y el número 5 muy buenos muy buenos y después tiene jugadores de apariciones Pituca me gusta también Pituca me gusta pero tiene esos dos extremos que están bien y bueno por ahí te hacen una jugada linda como Marinho y Soteldo y a veces se apagan se apagan qué copa perdió River eso te iba a decir que por ahí Santos no es tal vez uno de los grandes equipos de los últimos tiempos pero que también de mitad de cancha hacia adelante si los agarrás iluminados te pueden te pueden generar problemas bueno y lo que perdimos nosotros lo que perdimos nosotros porque teníamos una final en el Maraganá de uno de los dos o de los dos y quizá el Mundial de Clubes y estar ahí con el Bayern Múnich nada miramos todo por televisión nos queda ahora esta final en San Juan y la de Córdoba con Lanús y veremos con quién una pena y también la usan que copa pierde Racing mis amigos de Racing decían y con razón esta es la copa es esta porque pasaste de milagro pero pasaste de Flamengo ganaste con Boca un a cero tenés la revancha y después tenés Santos qué sé yo por ahí Rive queda afuera entonces todos hablan de que Gallardo sigue nombraste el defensor de Nacional como posible refuerzo y quiénes se van y a Roch ese es el gran tema en River Gustavo porque los nombres con posibilidad de irse son muchos y hablamos principalmente de Gonzalo Montiel de Nacho Fernández y de Enzo Pérez hay más porque hay situaciones que están indefinidas como la de Borré por ejemplo pero me quiero detener un segundito en la de Nacho Fernández ¿por qué? porque el Atlético Mineiro vuelve a tener en el radar a Nacho el nuevo director deportivo Rodrigo Caetano se va a reunir en las próximas horas con Jorge Sampaoli la cuestión es que Caetano ya lo buscó porque fue el director deportivo del Inter es decir es un jugador al que conoce mucho que a Sampaoli siempre le gustó y que está hoy en el radar del Atlético Mineiro veremos qué pasa pero es un jugador cuyos representantes trabajan desde hace muchos meses Gustavo yo te diría desde hace un año para tratar de ubicarlo desde el exterior porque Nacho con 31 años recién cumplidos quiere hacer esa diferencia económica que viene esperando desde hace mucho tiempo porque a ver avanzan los años y el jugador quiere ese gran contrato de su carrera lo bueno de perder como perdió River es que hoy querés comprar a Montiel porque Montiel quedó eliminado igual que Jara pero a Montiel en el partido que perdió que quedó eliminado se potenció cuesta 5 millones de dólares más ahora tremendo partido jugó Gustavo ahora todo lo contrario jugó Montiel después Paulo Díaz y Rojas terminaron un buen más allá que lo echaron a Rojas pobre jugaron un buen partido Pinola jugó un buen partido Anciller jugó un buen partido Enzo Pérez la rompió Nacho Fernández la rompió entonces hoy podés hacer una diferencia económica si te vienen a buscar a uno de esos futbolistas un dato más Gustavo uno más y cierro vinculado con Carrascal le van a mejorar el contrato porque a ver no voy a hablar de cifras solamente voy a decir esto el tope de dólar que tenía Carrascal era de 30 pesos fijate lo atrasado que estaba y por eso también es un jugador que acaba de cambiar de representante el representante nuevo Marcelo Ferreira es el que acercó la oferta de Alain que yo te conté desde el historio de la bombonera que River rechazó 7 millones de euros quiere pagar Alain por el River que dijo no está a la vez solamente lo negociamos por el monto de la cláusula de rescisión así que veremos qué pasa con eso bueno Carrascal juega bien juega lindo pero es uno de los responsables por él lamentablemente River no está en la final hacemos una pausa no está en la final no está en la final